Hola, hola niñas, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Karen, para las que no me conocen y para las que sí, espero que no me conocen, y bienvenidas a un nuevo video. Bueno niñas, en el video de hoy les traigo a mi novio, él se llama Caleb, y bueno, él me va a maquillar en este video, y bueno, él no sabe casi nada, mejor dicho, nada de maquillaje, o sea, no sabe para qué se utiliza, me han visto usar ciertas cosas, pero bueno, no sabe para qué se utiliza, pero bueno. Así que vamos a hacer la prueba y vamos a ver qué tal nos va, así que, si quieren ver cómo termina este video, quédense ahí y vean hasta el final. Primero cogemos la brochita para... Esa no es. ...quitar las suciedades de la cara, desmaquillarle. Correcto. Ahí ponemos... Ahí ponemos... ...el reblo. La base. ¿Cómo se ve? Sí, como quieras. ¿Negro de regal? No sé. A toques de espacios, no a toques de dedos de plata. Ay, 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 ay. No sabía, se acababa. Ay, ay. Vamos a otra brocha. Y la hacemos por todos los lados, hecho círculo. ¿Qué es el polvo? No me expliques porque yo sí puedo. No me expliques porque yo sí puedo. Me tragué un poco... Sí, la boca. ¿Para qué es de ese polvo? Para que no se te salga la... Para que no se te salga la base. ¿Qué se llama ese movimiento? El movimiento circular. ¿Qué se llama ese movimiento? El movimiento circular. ¿Cómo se llama esa brocha? Luego cogemos otra brochita más pequeña. Y le ponemos este rojito. Para que despierta que esta chulada. Y ya esta roja. Claro que le tengo que ir. ¿No me puedo ring exactlyyou la dame? Sí. Shhh, yo estoy en el maquillaje ¿Este con los ojos? ¿Este es para los ojos? ¿Este con los ojos? Nooo No son cafés, no son los ojos medio... Cabeca y nada, este es un nuevo tonto ¿Verdad que pone ahí abajo en las ojeras? Para que no se te vea los ojos Este me ha dado técnica de bronce en las ojeras El dice que yo tengo un gigante No, tienes que ¿Por qué? Tienes que girar Ya se ha rompido Yo pensé que era Estas son sombras Pensé que eran pintalabios Y es pintalabios No te mojes los labios Pero explícales Los labios tienen que estar secos No sé, esto no es un labial Ya, ya Lo siento es que no vas a dejar de reír ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Mija? Con esa servilleta que vas a hacer Las líneas mal hechas El labio Dios mío Dios mío Qué manos de caída Él me va a maquillar para nuestra voz ¿Qué opinan ustedes? ¿Será? ¿O no será? Ahí cogemos la paleta Y las sombras Muestra que paleta es ¿Dónde compró esas sombritas? No tengo idea Yo sé que yo compré No Ahí vamos a coger Cogemos esta Esa es para las cejas Nunca me dibujaste las cejas No Cogemos la paleta Con la paleta Pequín Vamos a poner este medio Meio oscuro Porque es medio coreano No Con los ojos cerrados va bien Con los ojos cerrados va bien Ponemos otro pincel ¿Qué le ponemos este medio Oloraco? O es que blanco Este Ay que el cague ¿Qué color es que él me está poniendo? Por medio Olorado Para ayudar a quitar las líneas que se fueron chuecas anteriores No le convencí a esa paleta Dice que no volvería a comprar una vez Es corrector de ofertas Pero Pero ya me puso color Encima ¿Qué me estás poniendo? Corrector de ofertas Para que no tengamos muchas ofertas Ahí cogemos este NYX Eyebrow Hair Powder Imagino que es para dibujar las cejas Ya veo Miren Miren ¿Cómo quieren girar con este? Se me caen los dedos ¿Verdad que ya te lo hago? No Ese es para fijar primero Ese no cojas Ese no tiene colores como guaselinas No sé Pero si se lo hago Es para las cejas ¿Por qué me pones en las pestañas? ¿Para qué te pones? Ay Dios mío Las cejas ¿Para qué se están? ¿Tiene que ser del mismo color de tu pelo? ¿El color de las cejas o no? ¿No? ¿No? ¿No importa? ¿Y entre más marcados mejor o entre menos? Entre menos marcados Más bonitos ¿Y este por qué me hacen un cangante? Para resumir a todos los pelos Para peinar las cejas Las cejas también se pierden ¿Qué? Ahora cogemos este De Elf ¿Es el Rimmel? ¿Qué es esto? Delineador de ojos Para resumir ¿Qué me hago eso? ¿Sí? ¿El legato? ¿Sí? 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 De la oreja Está haciendo un delineado de gato desde la oreja Quiero verme No me puedo ver a la cámara ¿Por qué? Porque dijiste Nene Y me va acá arriba Bueno, no me sopla Sobreme Que se me seque ¿Qué asco? ¿Qué me pusiste saliva? Me voy a vomitar ¿Ve? Ya quedó Ok, soplame Ya Queda una niña negra ahí No me puedo ver No me puedo ver ¿Me puede arreglarlo con el planto? Recogemos este Rimmel de Maybelline New York ¿Cuánto lo estás en New York? ¿Qué? ¿Lo hiciste? Uy, qué bestia Cuánta más Ay, ¿cuánta masa dices? ¿Cuánto lo estás en New York? Tiene que ver para arriba Vean que me estás haciendo Es que me estás dibujando el párpado Más malgatada parece Mismo Y este es el blush ¿Lees lo que no lees? Urban Decay Naked Illuminated Es para darle glow En la cara Para que parezca Que caiga del cielo ¿Mismo? No No Vean ese glow Lo que pone Listo Y eso ha sido Mi maquillaje Si quieren Contratarme Para maquillaje Al 459 99 34 Y bueno Niños Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Muchísimo No se olviden de suscribirse A mi canal Y como me dijo Mi novio Si quieren contratarle Para estos maquillajes Súper Súper Glamorosos Ya les dejo Su número De teléfono Y eso ha sido todo Nos vemos en el próximo video Besos Bye Súper